hola que tal mis amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en CCTV bien pues como pueden ver en el título del vídeo en esta ocasión pues vamos a ver lo que es cómo actualizar lo que es un nano station loco m5 como podemos ver este equipo pues ya está muy usado y bueno pues vamos a ver si podemos recuperar o actualizar a una versión más reciente primero que nada voy a comentarles de que este equipo nano station loco m5 se alimenta de un inyector poe que tenemos por acá este inyector poe es de 24 volts a 0.5 amperes vale una de las cosas que que por ahí nos han preguntado que cómo pueden hacer un reset en caso que la antena esté colocado en un mástil y esté encima de un techo es imposible bajar la antena y hacer un reset como podemos ver aquí en la parte de abajo de la antena donde entra el cable tiene un botón de reset muchos de los comentarios han dicho cómo poder hacer un reseteo sin tener que bajar la antena entonces en este caso les voy a comentar que nuestro inyector poe de la marca ubiquiti lógicamente en la parte de atrás cuenta con un botón o con un orificio donde dice reset en esta parte una vez conectado lo que es los cables del poe a la antena y de la lan hacia el router o modem donde vamos a conectarla para hacer un reset simplemente colocamos aquí lo que es un pequeño alambrito y mantenemos oprimido durante tres o cinco segundos y pues nuestra antena será pues reseteada de fábrica vale entonces atentos bien para poder ingresar a nuestra antena nanostation loco m5 tenemos que teclear la dirección ip de nuestra antena que por default es la 192 168 punto 1 punto 20 entonces vamos a irnos a actualizar nuestra antena en este caso la versión del firmware de la antena que actualmente tiene nuestra pues antena nanostation es la versión 6.3 punto 2 y vamos a actualizarla a una versión más reciente que sería la versión 6.3 punto 6 bien vamos a intentar para que ustedes vean a ver si podemos actualizarla o regresarla a una versión anterior vamos a intentar instalarla o actualizarla a una versión 4.0 punto 2 me parece vale entonces pues sin más que decir vamos a ella ok mis queridos amigos ya estamos aquí en nuestra computadora bueno vamos a irnos a centro de redes y recursos compartidos para poder cambiar la opción del adaptador vamos a irnos a propiedades y protocolo de internet versión 4 bueno aquí le voy a poner una dirección ip que esté dentro del rango de nuestra antena anoloco m5 que es la 192 168 bueno esta es la dirección ip que siempre siempre yo pongo en los vídeos tutoriales terminación 100 ya sea puede ser 0 100 o 0 o 101 o 1.100 vale vamos a la tabulación y vamos a ponerle la dirección ip de nuestra antena que por default es 192 168 punto 1 punto 20 y en todas las antenas va a ser el 1 punto 20 entonces nosotros tenemos que cambiar esa dirección ip en la configuración para que sea una ip diferente y no interfiera o no crea o no cree conflicto con otras antenas en caso que tengan la misma dirección vale entonces le vamos a dar en aceptar cerrar y bueno pues prácticamente aquí está reconocido vamos a cerrar todo esto bien como les comentaba vamos a entrar a una dirección ip de nuestra antena para poder así hacer la actualización de este firmware y bueno vamos a teclear entonces la dirección ip de la antena que es terminación 1.20 ahí está le damos enter y bueno vamos a visualizar visualizar pues la pantalla donde nos pide el nombre de usuario y contraseña vnt en minúscula usuario y contraseña vnt y bueno vamos a ingresar a ella bien bien una vez que ya estamos aquí pues esta es la pantalla de la interfaz de nuestra antena nano loco nano station loco m5 vamos a irnos aquí donde dice sistema y vamos a observar que la versión del firmware pues es el x w versión 6.3.2 vamos a buscar entonces bueno como ya vimos por ahí que tenemos lo que es una actualización vamos a ver si realmente cambia tenemos una versión de versión de 4.0 vamos a ver vamos a intentar actualizar este firmware vamos a seleccionar parece que es una versión más avanzada esto pero bueno vamos a intentar hacer la actualización o cambiar el firmware para ver si tiene algún otro efecto bien vamos a seleccionar entonces nuestro firmware le vamos a dar en abrir y vamos a dar aquí donde dice cargar vale bueno esta es la ruta donde nosotros en caso que queramos actualizar el firmware de nuestra antena pues este es el proceso estos son los pasos vale entonces vamos a darle aquí en cargar y vamos a esperar que cargue la versión bueno por aquí nos dice que bueno aquí no nos está permitiendo hacer la actualización tal vez porque sea tal vez porque es una actualización muy muy antigua entonces por ese motivo que no gire cargar vamos a buscar una actualización más reciente tal vez vamos a ver entonces bien perfecto vamos a dejar tantito esto por acá vamos a desactivar tantito nuestro adaptador vamos a conectarnos al red de wifi para poder buscar una actualización bien vamos a entrar a una página de internet y vamos a buscar miren por aquí aparece aparece una actualización más reciente nos dice aquí en la no station m5 loco m5 vale entonces la actualización vamos a descargar la versión ahí está perfecto aquí lo tenemos vamos a enviarlo a nuestro escritorio y bueno vamos a minimizar esto vamos a entrar ahora sí que a nuestra antena vamos a activar lo que es nuestra puerta de comunicación nuestra entrada ethernet bueno ya estamos ahí vamos a entrar nuevamente al interfaz y bueno vamos a dar refrescar vamos a ver que si nos conecta perfecto ya estamos aquí bueno vamos a entrar nuevamente en sistemas vamos a seleccionar el archivo que tenemos aquí es esta perfecto vamos a abrirlo y bueno vamos a intentar cargar vamos a ver ok esperemos que si este cargando perfecto ya ahí está ya lo acepto entonces el siguiente paso que vamos a hacer vamos a darle aquí donde dice actualizar y vamos a esperar que esto pues avance y nos indica aquí que no apaguemos el equipo vale entonces vamos a esperar que actualice la el firmware y bueno para ver a ver si cambia un poquito más el interfaz vale entonces no se vayan no se despeguen de nuestro vídeo y regresamos en un momento bien perfecto ya concluyó con la actualización y bueno vamos a esperar que se reinicie el equipo para poder así ingresar ok como podemos observar la versión del firmware pues ya está actualizado a la versión 6.3.6 anteriormente tenía la versión 6.3.2 y bueno ahora sí que ya está actualizada la versión de nuestra antena vale y bien pues ahora sí que esto sería todo mis queridos amigos de cómo poder actualizar nuestro firmware de nuestra antena nanostation loco m5 y bueno ahora sí que esto sería todo y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima y bien pues mis queridos amigos pues aquí como pues ustedes pudieron observar en la actualización del firmware de nuestra antena pues no no aceptó la versión 4.0.2 y pues bueno nos pasamos a la versión 6.3.6 con esta versión actualizamos nuestra antena para que así tenga un mejor rendimiento un mejor pues en todo no lo de sus características en la configuración tal vez agregue algo más para que mejore la antena y pues para poder actualizar nuestra antena y mejorar la calidad o corregir algunos errores vale entonces gracias por ver este vídeo nos despedimos no duden en suscribirse a nuestro canal y compartir este vídeo por las redes sociales gracias y nos vemos hasta la próxima chao